Los amiguitos que te estorban, Daniel, hazlos a un lado, por ahora. Él es muy desordenado, Daniel es muy desordenado, muy desordenado, pues tendrá que ordenar la vida. Lo importante en la vida es hacer lo que se te pegue la gana, divertirte, y no tienes por qué dar explicación. Ya estuvo suave, Daniel. Le hemos pasado... El que se tiene que portar bien con él, es él, ¿eh? Durante el fin de semana, Daniel Bisogno, reconocido como el conductor el muñeco en Ventaneando, experimentó una situación de emergencia médica que requirió su hospitalización. Fue ingresado en terapia intensiva para tratar la dilatación de venas en su esófago. Después de estabilizar su condición, los médicos se dieron la tarea de investigar cuál fue la causa. Pedrito Sola, compañero de Daniel Bisogno, ha estado siguiendo de cerca los informes de la familia sobre el estado de salud de Daniel. Sola reveló que el repentino adelgazamiento de Bisogno fue la causa que desencadenó un desequilibrio en su hígado. En el mes de abril, Daniel Bisogno mostró una notable pérdida de peso, lo cual generó numerosos comentarios y críticas en las redes sociales. Algunas personas mencionaron que lucía enfermo y muy delgado, pero Pedrito Sola comentó que en sus inicios en el medio, Bisogno tenía una condición delgada, luego ganó peso, y Sola opina que hubiera sido mejor que se mantuviera así. Sin embargo, Bisogno tenía el deseo de ser más delgado. Pedrito incluso mencionó que es probable que Daniel Bisogno solicite regresar rápidamente a trabajar en Ventaneando el próximo lunes, pero Patty Chapoy, la conductora del programa, no lo permitirá. A pesar de los numerosos rumores que han surgido, Pedrito Sola aclaró la situación de salud de su querido amigo y compañero de Ventaneando, revelando la causa detrás de su delicada condición médica. Muy importante para todos, Daniel está mucho mejor. Hoy Patty Chapoy habló con Cristina Riva Palacio y su esposa. Después de una gran cantidad de rumores, algunos incluso mencionaron la necesidad de un trasplante de hígado para Daniel, Pedrito Sola decidió abordar el tema frente a varios medios de comunicación con el objetivo de aclarar la situación de su amigo y compañero, y poner fin a estas especulaciones de una vez por todas. A pesar de que la situación generó una gran preocupación entre sus amigos, familiares y fanáticos, Pedrito mencionó que Daniel Bisogno se encuentra muy feliz. Además los médicos están satisfechos con su notable progreso en su recuperación, ya que han observado mejoras significativas día tras día. Aún no se tiene información precisa sobre lo que ocurrió con Daniel Bisogno, quien también es actor de teatro. Pedrito Sola explicó que lo más probable es que su repentino adelgazamiento haya provocado un desequilibrio total en su organismo, pero no se puede afirmar con certeza hasta que se realicen más investigaciones médicas. La varices esofágica, el padecimiento que llevó al hospital al conductor de Ventaneando Daniel Bisogno el sábado, es un padecimiento generado por un mal funcionamiento del hígado. El hígado juega un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo, y cuando hay una disfunción hepática, puede aumentar la presión en el sistema portal, lo que lleva a la formación de varices esofágicas. Es posible que este haya sido el caso en la situación de Daniel Bisogno. La noticia de que Daniel Bisogno fue hospitalizado causó preocupación tanto en el público como en sus colegas. Según lo revelado por Patty Chapoy, Bisogno tuvo que ser ingresado de emergencia debido a la ruptura de varices en el esófago. En este sentido, Patty también mencionó que la hija de Bisogno ha estado enviando apoyo y mensajes de aliento para su pronta recuperación. En el transcurso del martes, Patty Chapoy informó que afortunadamente Daniel Bisogno había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios. Además, se comentó que Bisogno ya podía caminar con normalidad, lo cual fue una buena noticia para sus seres queridos y compañeros de Ventaneando. Patty Chapoy reveló que la hija de Bisogno le había hecho una bonita sorpresa. Su hija le envió un dibujo y su juguete favorito como muestra de apoyo para su pronta recuperación. El dibujo se encontraba colocado debajo de la pantalla en la habitación del conductor, mientras que el juguete estaba en su camilla. Este tierno gesto recibió muchos elogios por parte de los conductores y compañeros de Daniel Bisogno en Ventaneando, quienes no dejaban de suspirar ante tan hermoso detalle de Micaela. No obstante, debido al delicado cuadro hepático que experimentó el sábado, Patty Chapoy reveló que Bisogno ahora tendrá que hacer cambios drásticos en su estilo de vida, debido a su condición de salud. La presentadora principal confirmó que Daniel Bisogno había recibido un cambio de cama en el hospital, ya que la que le habían proporcionado en su habitación era demasiado pequeña para él. Además, mencionó que Bisogno está siendo monitoreado por varios especialistas, quienes le han enfatizado la necesidad de realizar cambios importantes en su estilo de vida. Estos cambios son considerados como indispensables por los expertos para su recuperación. También destaco que afortunadamente Daniel Bisogno muestra mejoría día a día y se encuentra en buenas manos. Sin embargo, le informaron que el patólogo, el gastroenterólogo y la nutrióloga están muy pendientes de su caso, y que deberá realizar cambios drásticos en su estilo de vida. Sin rodeos, Patty Chapoy envió un mensaje contundente a Bisogno, pidiéndole que se aleje temporalmente de las amistades que le perjudican, para que pueda tener una recuperación favorable. En sus propias palabras, Patty le dijo a Bisogno, Daniel, los amiguitos que te estorban, hazlos a un lado. Finalmente, la conductora reveló que la alimentación también será un factor determinante para la pronta recuperación de Bisogno, y mencionó que Mónica Castañeda se comprometió a no fomentar el consumo de golosinas y comida poco saludable que ambos disfrutan. También Patty subrayó que Daniel Bisogno será el único responsable de cuidarse y comportarse adecuadamente. En sus propias palabras, Patty enfatizó que Bisogno fíjate que vas a tener que cambiar todo el asunto de la alimentación, porque como comes como se te da la gana y no tienes orden en lo que vas a comer, ya estuvo suave Daniel. Según la conductora, Daniel afortunadamente está mostrando signos de mejoría y ha podido recibir la visita de algunos familiares, lo cual es alentador para su recuperación. Pero es crucial que a partir de ahora se cuide y tome medidas para evitar que vuelva a experimentar una situación similar en el futuro. Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro. Una preocupación muy seria, yo tengo un enorme cariño por Daniel. El procedimiento fue el sábado que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva. Este fin de semana Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, debido a que presentó un cuadro hepático que tuvo como resultado una cirugía. Fue la titular del programa Ventaneando, Patty Chapoy, donde el presentador trabaja desde hace más de dos décadas, la encargada de dar detalles sobre el cuadro de salud del conductor y donde él mismo es delicado. Según la periodista Almuñez se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar las varices que se reventaron y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente. Posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana. Según el parte médico, Daniel fue internado de emergencia debido a problemas hepáticos que afortunadamente ya están controlados. Sin embargo, permanece en el hospital y seguirá internado hasta nuevo aviso. Asimismo, el actor deberá permanecer en el nosocomio. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto y evaluar un posible tratamiento. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen. Entre los estudios que van a hacer, obviamente, va a ser revisar el hígado, los riñones, el páncreas, agregó. El diagnóstico y las complicaciones médicas fueron una sorpresa tanto para el equipo de Ventaneando como para el público en general. Solo Patty Chapoy y la productora de espectáculos del programa estaban al tanto de la situación de Daniel. Además, esta situación causó consternación en sus compañeros. Por otra parte, Pedro Sola dio su punto de vista respecto a esta delicada situación de salud. Fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos con él y estaba muy normal, mencionó. También Mónica Castañeda no se perdió la oportunidad y mandó sus mejores deseos y su apoyo para Bisogno. No obstante, las varices en el esófago son venas agrandadas en la parte del cuerpo que conecta la garganta con el estómago. A menudo se presentan en personas con enfermedades hepáticas graves. Estas varices se desarrollan cuando el flujo de sangre hacia el hígado se bloquea debido a un coágulo o tejido fibroso, lo cual provoca que la sangre fluya hacia vasos sanguíneos más pequeños que no están diseñados para transportar grandes volúmenes de líquido. Asimismo, la periodista Chapoy deja claro que todos en el equipo tienen un gran cariño por Daniel Bisogno. Mencionó que informará todos estos días de los avances y que afortunadamente reaccionó rápido. Está muy bien atendido y está con especialistas. En este momento, obviamente, las únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos, finalizo. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!